La conversión del imperador romano Constantino del siglo V solo fue el eslabón para formar una comunidad a través de las ideas y llegar a una religión, el cristianismo, en la cual surgió en base a través de las ideas y el compartimiento de las enseñanzas de Jesús, un nazareno que convivió con comerciantes, artesanos y pescadores, en la cual con el paso del tiempo fueron formando sus creencias que vieron como consecuencia la creación de la religión y de la iglesia del cristianismo. Y así llegar a una religión que todavía subsiste y cuenta con más de dos mil millones de creyentes.